Un, dos, tres, va Salgan todos los neguitos, salgan todos a la pampa Salgan todos los neguitos, salgan todos a la pampa Unos salgan con su pico y otros salgan con su lampa Tu no salgas con su, pico, tu salgas con su ¿A que no me quema? 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 Quema, 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 quema Pregúntale a mi sombrero que te diga la verdad Pregúntale a mi sombrero que te diga la verdad La mala noche que pasa y el seno que le da La mala noche que pasa y el seno que le da A que no me quemas O se lo deje quemar, no, no se lo deje quemar No te lo dejes quemar, no te lo dejes quemar Que no, que no, que no, que no No te lo dejes quemar, no te lo dejes quemar ¡Llévalo, llévalo, llévalo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué buena cintura! ¡El Alcatraz!